Nena dime qué diferencia hay entre albas y crepúsculos Nenita cómo no confundirlos Nena porque muchos lamentan los descensos Dime más lo que nace ¿Por qué pisan las raíces, latan sueños? Dime, dime, dime Dime, dime si nena ti te asusta la luna Nena y por qué otros se obsesionan con lo nuevo Dime lo que nena y echan libros a hueco, tumban tontos Dime, 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 dime Dime si solo la primavera luce No puedo escoger A media luz debut y final A media luz salve y atardecer No puedo escoger A media luz, nena y vejez Así nada más Nena sin fingir No puedo escoger A media luz debut y final A media luz salve y atardecer No puedo escoger A media luz, nena y vejez A media luz, nena y vejez Así nada más Nena sin fingir Dime, dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Más No puedo escoger No puedo escoger No puedo escoger No puedo escoger Llenas y mi hija